hola y bienvenidos super dibujantes el día de hoy les voy a mostrar una manera muy sencilla para dibujar un cuervo únicamente utilizando lápiz pluma y goma tal vez lo primero que necesitamos hacer es trazar un círculo ya que trazamos este círculo lo vamos a partir por la mitad de esta mitad vamos a dibujar una línea curva ligeramente curva después vamos a trazar otra línea en la parte de arriba encima de esta curva y otra pequeña línea en la parte de abajo esta línea es casi horizontal después del límite del círculo vamos a trazar una curva que se va a unir con el pico con la curva que trazamos hace un momento y lo que haremos es trazar otra línea curva al extremo izquierdo pueden unir las líneas de abajo es opcional después de donde se junta la línea que trazamos con el círculo en este punto vamos a trazar una línea curva después vamos a trazar otra línea para definir en qué posición colocaremos el ojo a mí no me gustó ahí entonces trasé otro círculo junto a este esto quiere decir que el ojo debe estar un poquito más pegado al pico después vamos a trazar una línea para dibujar el párpado vamos a marcar una curva vamos a trazar esta línea medio cuadrada que sobresalga del círculo en la parte derecha y en la parte superior trazamos otra punta otra pica que es otro pico perdón que sobresale en el lado izquierdo y después dibujaremos dos triángulos serían las plumas marcamos la parte inferior del ojo le dibujamos estas pequeñas manchas remarcamos lo que sería la abertura de su pico que vaya por debajo de la línea que dibujamos en un principio quiere decir que quede un poquito más horizontal después trazaremos un pequeño triángulo en la parte superior de su pico para trazar su fosa marcamos el párpado inferior o las ojeras de trazamos este pequeño segmento de triángulo para definir hasta dónde llegaría el pico vamos a trazar un pequeño triángulo debajo seguido de otro dos de esta parte del pico vamos a trazar un triángulo ya vieron que se una aproximadamente con la zona media del ojo después comenzaremos a trazar otras formas igual que esta que parezcan triángulos vamos a comenzar a seccionar en dónde estarían o el acomodo de sus plumas mejor dicho solo hay que trazar formas semi triangulares en la dirección en la que ustedes quieran y de esta manera tenemos el boceto de nuestro cuervo lo que vamos a hacer es borrar las líneas ya que borramos las líneas lo que vamos a comenzar a hacer es a entintar pueden utilizar cualquier pluma o si tienen estilógrafos estilógrafos aunque yo les recomiendo la pluma porque de esta manera no se les terminaría su estilógrafo ya que este dibujo va a ir casi completamente en negro para las plumas lo que voy a hacer es de una esquina comenzar a trazar las líneas hacia arriba todos los trazos que voy a hacer o la mayoría de los trazos que voy a hacer van a partir de una esquina y después lo que haremos es trazar las líneas hacia afuera o hacia el exterior de esa esquina como acabamos de hacer en esta parte de la pluma parecido a su cachete lo mismo vieron en la fosa nasal parten de la esquina de este triángulo hacia la derecha y hacia la izquierda lo mismo en la parte superior del pico surgen del límite de la esquina más a la derecha y se va haciendo hacia arriba hacia afuera lo mismo para la línea las líneas que vamos a dibujar debajo de su ojo van a partir de una esquina ya vieron por eso rellené esta parte lo mismo en el pico en la abertura o en el ala de abajo surgen de esta esquina y se van hacia la otra esquina ya vieron todas las líneas tienen que ir hacia un punto y de a partir de ese punto se van extendiendo hacia abajo hacia los laterales o hacia arriba dependiendo la punta o la esquina que esté utilizando como guía y este proceso se va a estar repitiendo en todo nuestro cuervo ya vieron aquí volví a dibujar a partir de la esquina de la pluma después voy a trazar a partir de la esquina del pico en la parte inferior del lado derecho ven que trazamos las las plumas una sobre otra procuren que siempre quede más oscuridad cuando se encima una con otra ya vieron para que parezca que tiene mayor sombra o mayor oscuridad en esa zona tengan mucho cuidado al momento de estar entintando procuren no pasar el dorso de su mano o la parte de la palma la parte que se recarga en la hoja no la pasen por el dibujo con pluma porque si no lo van a manchar por eso es que yo estoy alejándome de los trazos que hago también inclinen la punta de su pluma para que para que tengan tonos más claros para que apenas y roce la punta de su pluma y de esa manera no tengan la intensidad del color que se puede trazar con una pluma sino para tener esta gama de tonos ya vieron por eso de repente ven que la pluma la inclino y en donde quiero que quede más oscuridad le paso varias veces el color o la pluma en este caso para que sea un negro total también jueguen con la intensidad de las líneas algunas líneas marquen las completas de arriba abajo atravesando toda la pluma y algunas corten las no sea una línea continua en el caso de la parte superior me tuve que esperar a que se secara para poder pintar pero de todas maneras no me confié y no recargué el dorso de la mano de la palma en el dibujo pues tenía miedo a que se me manchara ustedes también pueden alejarse de la punta de la pluma y recargarse en la parte donde no esté el dibujo para que no vayan a mancharlo bien y de esta manera tenemos la cabeza de un cuervo utilizando únicamente pluma lápiz y goma gracias por haber visto el vídeo recuerda suscribirte darle me gusta no me gusta comentar activar la campanita para que te enteres cada vez que subo vídeo invitar a todos tus amigos a que dibujen compárteles el vídeo pero lo más importante de todo es que todos los días dibujes lo que te haga feliz muchas gracias a todos y hasta la próxima